bueno, el día de hoy va a ser súper simple, gracias, desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo por favor hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque youtube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos, entonces teniendo la campanita activada van a poder recibir mis notificaciones así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, abren la campana, no su olvido Hola chicos, vamos a ver el video de hoy, aquí en Checkline chicos, vamos a continuar con Albion chicos y nuestra eterna búsqueda de minerales, porque eso es lo que hacemos en todos estos episodios, más que todo buscar recursos para, bueno, obviamente mejorar y todo el tema, ¿no? así que yo creo que ya me voy a ir, acá tengo, estuve sacando yo solo, tengo 199, 999, 999 de caliza y lino tengo 341 que es bastante más de lo que tenía, no tenía prácticamente nada, ehm... así que... como ven ahora... tengo mayor cantidad ahora... ahora las ramas se van abriendo, claro, obviamente en base a esto, fíjense que ahora puedo sacar esta os de obrero así que voy a prender esto, porque tengo 3 con 3 puntos, puedo prendérmelo, o juntar la cantidad, pero prefiero prenderlo así inmediatamente completado, obrero, recolector de fibra, ¿ven? y entonces ya después paso a estos, que me piden mayor, obviamente, cantidad, pero ya puedo hacer grado 3 pues... eso, por otro lado, voy a querer sacar hartas oces y venderlas o cualquiera de esos materiales nivel 3 y venderlos, la verdad, en 100 cada uno, por decir así pues me voy a ir volviendo ya, porque voy a empezar a hacer eso, que les dije ¿por qué? porque necesito craftear, o sea, para mejorar, o sea, a ver, para sacar un... como todo en la vida, ya, para poder sacar, o sea, no todo en la vida, pero en este juego para poder sacar un mejor material, necesito... o sea, para sacar una mejor herramienta necesito, obviamente, practicar más, haciendo más esa herramienta, ya no sé si me dejo entender, pero... así funciona acá o sea, tienes que sacar, y sacar, y sacar, y sacar, y sacar, y sacar, y sacar y vas a mejorar, ¿ok? eso va a pasar, vas a mejorar con el tiempo, no... nada es rápido, nada es fácil, nada es nada aquí, todos estos videos van a verlos los que lo quieran ver y los que no quieran ver, bueno, no lo verán, ¿no? al final, eso ya lo deciden ustedes es... es un... es un MMO, o sea, van... realmente va a ser repetitivo completamente, así que... ehhh... es lo que hay, y es lo que toca hacer como yo quiero ser el mejor necesito... sacar más materiales ahora, no me voy a devolver a sacar de nuevo eso porque... necesito ya volver a casa y... tengo 50 yacupas así que voy a solamente recoger lo que... no recogido dentro de... lo que voy a ir avanzando, ¿no? eso es lo que voy a hacer aquí hay más así que voy a... recoger esto sacar lisa obviamente una mejor os me va a permitir sacar más rápido lo que quiero entonces eso es mejor y obviamente me va a permitir sacar otro material que no he podido sacar obviamente eh... de mayor costo seguramente o mayor valor porque claramente entre más alto vayas en el tier eh... mayor... eh... mejor va a ser lo que vas a poder hacer entonces... y eso sucede lo mismo con el tema por ejemplo de construir armas construir armaduras construir cascos entre más fabriques más... eh... va a ser o mejor va a ser lo que vas a poder hacer ¿ok? en todos sentidos siempre vas a necesitar practicar y practicar y practicar y practicar y practicar y practicar todo el puto rato hasta que realmente tengas la capacidad de poder hacerlo, ¿ok? si no la tienes no lo vas a poder hacer vas a tener que comprarlo y pagar el precio que es bastante caro así que yo me voy más por el hecho de hacer las cosas yo solo y así yo también puedo ganar más dinero y... obviamente construir mis propias cosas los magos son más que todo pieles construcciones de pieles por lo que he visto y... bueno, obviamente los... caballeros son más de hierro o plata o cobre o lo que fuese de ese tipo de material eh... así que... vamos a igual a querer aprender de todo probablemente yo creo que lo primero que quiero aprender es de mago y... especializarme primero en eso y también a la vez trabajar con los otros materiales, ¿no? ahora para trabajar con esos materiales voy a tener que sacar muchas pieles y eso requiere de mucho tiempo y obviamente como ya saben hay distintas categorías de pieles así que... nada es fácil en este juego ahora lo entretenido para mí o... porque... probablemente mucha gente dirá pero qué sentido tiene estar todo el tiempo sacando lo mismo y repetir teniendo la misma acción bueno... si ustedes se dan cuenta en el paso del tiempo cualquier MMO o sea... cualquier juego online con más jugadores por decirlo en la palabra más simple posible son acciones repetitivas ¿ya? cualquier juego que ustedes jueguen son acciones repetitivas todas ahora en este caso los MMO que son juegos masivos online RPGs o sea... que tienes que hacer quests y todo bla 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 eh... son todos iguales ¿ya? la diferencia es que en este cambia un poco la cosa ¿por qué? porque tú no estás atado a una profesión no es... o sea... no quiere decir de que tú solamente vas a ser ponte mago no... eso no... no tiene nada que ver acá eso es... da lo mismo acá tú puedes ser mago puedes ser guerrero puede ser lo que tú chucha quieras ser ¿ok? esa es la expresión más fácil de decirlo eh... en mi opinión ¿ok? van a poder hacer lo que ustedes quieran hacer no hay una restricción de que yo tengo que hacer esta profesión y no puedo ser otra profesión no... eso acá no existe acá existe solamente el hecho de que tú quieres ser... eh... no sé... eh... arquero un rato y después quieres ser... wow... wow 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 me voy a ir me voy a ir eh... y después ponte quieres ser... me pego bastante fuerte y después quieres ser... no sé... mago vas a poder ser mago y... después si quieres ser... no sé... eh... caballero vas a poder ser caballero ahora lo importante de todo esto es que claro si tú no te costeas o sea... si tú no haces tus propias cosas y no aprendes las habilidades vas a tener que pagarle al tipo que lo hace porque... siempre hay alguien que lo va a hacer o sea... siempre hay alguien que tiene que poner recursos tiene que buscar los recursos tiene que craftear las cosas y te la va a vender después a ti obviamente todo eso tiene un proceso y ese proceso es largo por eso es que cuestan las cosas si no, no tendría sentido es un mercado que es lo mismo que sucede en el mundo una empresa fabrica y fabrica siempre lo mismo y te vende a ti lo que fabrica o sea... exactamente lo mismo porque tú no fabricas ese objeto la fabrica esa empresa acá sucede exactamente lo mismo aquí es... valor por valor y el que quiere vender más bajo vende más bajo y se caga en el resto o el que quiere vender más alto vende más alto y se caga en el resto y cada uno decide lo que quiere hacer ese es el concepto básico del juego tienen que entender eso y no hay nada más o sea... si tú pretendes pasártela haciendo misiones aquí probablemente encuentres pocas misiones no hay muchas yo no he visto muchas misiones probable haya misiones solamente de matar que en mi opinión personal no ganas tanto como ganas vendiendo creo que vendiendo vas a ganar más yo llego... hoy día por ejemplo he ganado casi 10.000 y solamente en ventas o sea... claro... me la paso todo el día buscando material si... todo tiene un costo todo tiene un porqué o sea... nada es como que lo hago porque sí no... obviamente que... si tú quieres ser mejor que otro vas... te va a costar no... no... no es fácil no quiere decir de que vas a tener los materiales ahí a la mano y vas a poder como... decirlo... eh... sacarlo rápido y... tener plata rápido no... es lo mismo que cuando tienes tu isla eh... yo por ejemplo voy a ir a ver mi isla ahora a mi... voy a ir a ver mi isla ahora que no he ido y... probablemente ella pueda cosechar las... las zanahorias que puse ayer porque esto es por días las puse ayer eh... todos los días salen zanahorias o sea... todos los días no quiere decir de que ayer grabé o no grabé no tiene nada que ver siempre tienes que meterte a revisar tus productos porque si no no vas a avanzar aunque sea una vez al día si es que te aburriera el juego pero... no te... o sea... por... no sé... tiene que gustarte si no te va a gustar no lo compres porque al final... prácticamente no sacas nada yo... tal vez me equivoqué en pagar el fundador debería haber pagado el épico para tener mayor... mayor cosa que me vean como con de oro y bla 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 que son cosas tontas pero... si realmente te gusta el juego lo va... o sea... te va a gustar que te vean de esa forma a mi me gusta el juego yo quiero que la gente me vea como alguien... genial ahora... tendría que pagar de nuevo eh... y la verdad que... por ahora no quiero hacerlo porque... la cantidad a pagar no es poca ok... son 100 dólares... eh... para solo ser fundador o sea... digámoslo así... me van a matar... me van a matar... me van... me van a matar... no me voy a rendir... primera vez que me matan en mi vida nunca me van a matar... voy a... esperar... puedo esperar... y parece que ahí no pierdes nada así que bueno... genial... eh... bueno... se me perdió el hilo la verdad pero... no voy a pagar... 100 dólares en este momento porque... creo que... por ahora no... no puedo costear eso... eh... creo que perdí... perdí un poco de material... me siento... me parece... ya se me rompió el martillo así que no va a poder sacar más... más cosas de martillo... tío tío tío... me encantaría... haber pagado... los 100 dólares... que son... como... 70 mil pesos... creo acá... que es bastante plata... o sea... realmente por un juego... es bastante plata... vamos hablando de mucho dinero... pero ya no lo hice... así que... voy a esperar a tener una mejor economía... y... ahí... poder hacerlo... si es que en ese tiempo quisiera... si no... me quedo como fundador... nada más... que tampoco es un mal cargo... en lo otro te dan un poco más de oro... te dan un paquete... de monturas épicas... un nombre... color... amarillo... o sea... Tasting es diferente al resto... yo también me distingo... porque soy dorada... soy... de este color... soy diferente al resto... por esta... por decirlo... de alguna forma... eh... no... no todos tienen eso... fíjense... esta es la plata... y esta es la plata... de la otra... que yo no sé cómo sacarlo... la verdad... ah... puedo tenerlo... ok... ese es... ese es mi corona... ven... fíjense... ese es... lo que me hace ser... donador... ¿no? esa... eso es... una de las cosas... el otro es de oro... pero no lo tenía usando... ahora lo voy a... me acabo de dar cuenta... de que puedo usar... voy a... voy a... voy a... voy a... voy a... voy a... buscar un poco de madera... yo creo... porque voy a necesitar la hoz... y voy a reparar... esta hoz... para vender... y luego de eso... me voy a dedicar a... a fabricar objetos... la verdad... voy a necesitar madera... si o si... voy a llevar castaños... y abedul... porque si... creo que si voy a necesitar... voy a llevar... tengo caliza... voy a llevar... bronce... cobre... cobre... solo quiero juntar... los materiales... ya... solamente quiero eso... entonces... lo que voy a dejar es... esto... 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 ahora... la caliza... la tengo que llevar... voy a dejar... voy a dejar... esa caliza... que siento... la tosca... pero... esto también... lo voy a dejar... mmm... yo creo que... con eso... más que todo... no estoy tan seguro... pero... voy a crear... un poco más de caliza... porque sé... que me van a pedir... más caliza... eran... 150 de caliza... para terminar... una construcción... que tenía... quiero ver... también... el tema de la comida... que no... aún no sé... de fe en que él tiene un montón de opciones... él llegó al grado más alto... o sea... él puede crear el mejor mineral de todos... pero te... te cobre un porcentaje... y eso es lo que... lo que yo no quiero pagar... o sea... yo no quiero pagar por crear... o sea... ¿por qué pagaría por crear? eh... eh... travertina... travertina... mira... caliza... yo quiero crear caliza... ni siquiera irme al... al exceso... tengo conmigo... 24... pero... voy a... crear... 70... nada más... en caliza no me cobran... ya... porque claramente... es el... producto... primario... por decir así... antes de irme... para el otro lado... quiero... llegar acá... y construir esa herramienta... que... que es la hoz... que es esta... y me pide bronce... cobre... yo traje cobre... ok... no traje otra cosa... no... no... pobre... pobre... ok... era bronce... me equivoqué... y acá me dice... que para crear... el bronce... acá puedo crear bronce... ok... entonces... voy a crear... los 12 de bronce... me cobra 33... entonces... igual eso no me gusta... sinceramente... ven... fíjense acá... fundición de minerales... picadero experto... o sea... lo que yo hago... puedo... mejorar... ok... entonces... hoz... obrero... la voy a crear... me va a cobrar 22... y ahora... esto de acá... me pide caliza... todo me pide caliza... y probablemente... el martillo... es lo más caro... que se puede crear acá... entonces... voy a crear algo más barato... este martillo... voy a crear... los que pueda crear... son los 8... no son muchos... o sea... voy a usar... todas mis tablas de abedul... fíjense... y 140 y tantos bloques... de... de caliza... a la mierda... fíjense... ahí gané experiencia... para yo crear esto... miremos la rama... yo para crear... esas herramientas... aquí... esto de aquí... creo que es esto de acá... no... esto de acá... que son... fíjense... que se puede crear ahí... y aquí os he iniciado... fíjense... todas estas cosas... entonces... para crear esto... ok... para crear esto... solamente necesito recoger... recoger minerales... no necesito construir... así que... me puedo ir olvidando... de hacer lo que acabo de hacer... ahora... para ser herrero... crear equipos de mago... novatos... ven... eso es lo que yo... debería crear... equipos de mago... novatos... ahora... yo cree... cree... herramientas... que es esto... pues... tal vez ni siquiera... me sirvió crear eso... o sea... tengo que crear eso... voy a ver... qué es lo que me está pidiendo... eh... la torre de mago... lo... voy a vender... eso que crees... no me... no me sirve de nada... eh... eh... torre de mago... acá está... ven... bueno... voy a pasar a la torre de mago... a chequear... qué es lo que necesito... tal vez es este... puede ser... no... dos estelares... este es canteros... ese de ahí... es herrero... y yo creo que esta es la torre de mago... si... esta es la torre de mago... entonces te pide... lingotes de bronce... y tablas de castaño... castaño... y lingotes de bronce... que ya tengo... o sea... puedo crearlo... voy a crear... uno... a ver... vamos a poner acá... dice... dice... dice que primero... tengo que crear... equipos de nivel 2... me dice... aún no puedes crear eso... o sea... para eso... necesitas primero crear... y fíjense aquí... esto es lo curioso... ok... tela simple... la tela simple... te la da... te la da un conejo... creo... entonces... con mucha tela simple... tela buena... entonces... esto solamente te pide tela... es lo único que te pide... y esto solamente te pide... abedul... y cobre... o sea... mucho cobre... y mucho abedul... tendríamos que traer mucho cobre... mucho abedul... y empezar a crear... a crear... bastones... 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 ahora vamos a ver... la tela simple... porque... la tela simple... acá se hace... la tela simple... si no me equivoco... la tela simple... algodón... ya... o sea... eso es... ok... o sea... necesitas mucho algodón... entonces... voy a volver a revisar aquí... para ver qué necesito... ok... pobre y abedul... los voy a... ya no necesito... seguir creando herramientas de madera... porque... o sea... de estos tipos de herramientas... porque... ya me di cuenta de que... solo necesito sacar el recurso... no necesito crearlas... no es como en los otros casos... y nos vamos nuevamente a la tabla... aquí solamente te dice... recoge algodón... nada más... fíjense... acá... recoge minerales... nada más... no te pide crear eso... yo me equivoqué... así que voy a vender esos martillos... y voy a traer un poco de abedul... unos 200 o 300 de abedul... que voy a tener que quedarme sacando un buen rato... no sé si ahora tengo que acordarme cuánto abedul tengo... no me acuerdo... me di la vuelta de estúpido... no soy la vuelta del tonto... ven... él tiene el sello... de oro... todos son normales... les quiero ver órdenes... mis órdenes... y fíjense que ya vendí todo... o sea... tronco de castaño... es lo único que me queda... entonces... necesito... eh... castaño... no... necesito solamente... tablas de abedul... y co... y... y cobre... ok... entonces eso solamente lo voy a dejar ahí... arenisca no... caliza tampoco... la caliza va a ser cuando vaya a mi casa... así que... por ahora no la voy a llevar... necesito... mineral de cobre... los lingotes de bronce no me sirven... caliza tampoco me sirve por ahora... voy a crear... voy a crear los bloques que les dije... y esto es abedul... ok... tengo harto abedul... todavía... y esta es tela simple... que para crear la tela simple... voy a crear algodón... lino... algodón... no me acuerdo para qué era lo otro... bueno... pero... vamos a ver... creo que... ah... lo otro era... ya me acordé para qué era... lo otro era para... lo otro era para crear... la armadura y eso... me equivoqué... pero... no es necesario... o sea solamente... necesitas crear una cosa nada más... no es que necesites crear... todo... miren... fíjense... un... un bug... un error... eh... ya... bueno... no necesitas... o sea... simplemente aquí sale la tabla que... realmente para... crea cuero firme... ven... crea lingotes de cobre... o mejor... es la simple mejor... ya... ok... entonces... yo lo que estaba viendo... era lo de mago... aquí... es esto... bastones nivel 2... botanes de nivel 2... y esto era... crea equipos de magos... novatos... solamente era eso... y lo que tengo yo... es... novato... voy a irme... el algodón no lo voy a usar... porque el algodón vale... yo creo que bastante plata... pues acá tenemos un mago... y me dice... me pide tablas de abedul... y me pide cobre... ok... cobre yo tengo eso... y tablas de abedul... lo que debería crear ahora... eso es cuero firme... que es para otra cosa... ah... no me había dado cuenta... pero ahí arriba hay un cartelito... que dice... qué es lo que hace... ehm... comida... horja... madera... tablas de abedul... no voy a crear esa cantidad... porque para qué... es exagerar... voy a crear solamente... 200 tablas de abedul... y sería... es lo único que voy a crear... y me voy... quiero quedarme con tablas de abedul... porque al final puedo vender... y necesito vender... para ganar plata... voy a... irme acá... y me voy a ir... a... acá... voy a crear un poco más de cobre... tengo 200... voy a crear... eh... lingotes de cobre... tengo 100... voy a crear... noventa y dos más... o noventa y cuatro más... ok... y eso es todo lo que voy a crear... o sea... con eso ya me voy... y me voy a crear... un montón de herramientas... y después me voy al mercado... y las vendo... al precio que... más o menos están saliendo... acá está... la tienda que yo quiero... entonces... de este tipo voy a crear... la mayor cantidad... que pueda crear... ok... son 13... el destino completo... me dice... artesano de torre de mago obrero... entonces... ya pasamos... fíjense... a poder construir... esto... voy a revisar el árbol... obviamente... para revisar... y ya se me abrió... si se dan cuenta... la opción de crear... mejores cosas... crear bolsas de obrero... fíjense... aquí... y ya... tengo... esto... que era lo que yo quería... mmm... y ahora dice... creo libros de hechizos... para poder llegar a este nivel... o sea... a estos... y ahora acá se divide... fíjense... entonces... aquí ya es más complicado... crear bastones... malditos... o sea... es mucho más complicado... llegar ahí... entonces... lo primero que queremos crear... eh... prácticamente... esto no me lo deja crear... todavía... me dice... no tiene suficientes recursos... tela pulcra... y para crear tela pulcra... te piden lino... y tela simple... lino... que yo no traje... bueno... por ahora voy a dejar eso ahí... voy a subirme a mi corcel... y me voy a ir... porque... ya prácticamente... creé lo que quería crear... y ahí tengo un par de lingotes de cobre... que me sobraron... y ahí tengo... el algodón... y la tela simple... que te pide... creo que te pide algodón... pero bueno... voy a reconectar más... no lo voy a usar todavía... voy a ir a vender... más o menos... cosas que tengo... eh... tengo acá... eh... vamos a ver... voy a... mover nuevamente esto... para allá... la verdad... que lo que no necesite... lo voy a dejar... los cobres... este año tengo esto... arenisca... tengo esto... entonces... podría... tal vez... dividir esto un poco... y quedarme con vender... tal vez... 200... esto es... arenisca... ok... 200... y pasarlo acá... estaño... también podría... tal vez... hacer lo mismo... 200... eh... dividir... y... quedarme con... 290... eh... el cobre... lo mismo... podría... también... poner... 200... dividir... y... quedarme con... 200... ahora... el... abduble... igual es importante... así que... probablemente... no lo quiero vender... la caliza... voy a vender... toda esta caliza... tengo bastante caliza... la verdad... y... piel fina... no... no quiero vender... y miren... fíjense... caliza... yo creo... voy a vender... 500... de caliza... voy a dividir... ahí... entonces... eso ya... me va a dar... más dinero... entonces... voy a dejar aquí... eh... me vamos a poner... eh... caliza... obviamente... eh... esto vale... 50... pero... se están peleando ahí... y dicen... pero... el material en sí... vale... 65... el precio... más bajo... y tiene 100... yo puedo vender... eh... y puedo vender... caliza... caliza... voy a venderlo... 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 voy a.... pero... 60... 50... creo que es bastante bien... no me... no creo que.... no voy a aceptar... lo que me están ofreciendo ahí.. Los bloques no los voy a vender, después tengo Arenisca, que está en 51 el precio más bajo. Les voy a vender, en 50 le saco 9000 y en 49 le saco 9000 y tanto, lo voy a vender, ahora cobre, que precio está el cobre. Está bastante grato, lo voy a vender en 6, eso es 6, está en 6, lo vendí en 6, Esto está un poco más, como mi inventario va a estar vacío chicos, Yo estaba vendiendo el cobre en 6, Precio en 6. 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 Ya vi a alguien que estaba queriendo comprar en ese precio. Este año vamos a ver, está en 24, pero lo puedo poner en 22, probablemente. Ahora los bastones de ingenio novato están, uy me pasé el tiempo bastones, bastones. Estos están, son nivel 3. Los bastones de ingenio novato están en 250, no está nada mal. Les voy a vender los bastones, la verdad, vender bastones. Están en cuánto? En 250. Tengo que quedarme con 1, así que voy a tener que tener cuidado ahí. No sé, después, martillos de piedra en novato, veamos. Eso fue lo que creen. Están en 11, está bastante bajo el precio. Prefiero vender de lo otro, sinceramente. No sé, si me dan, me dan, si no, no me dan. A ver Voy a cerrar No Martillo de piedra novato Fíjense que está barato Osea Esto si está bastante barato No me quiero ir de los precios La verdad Así que nada chicos Yo creo que eso va a ser por el día de hoy Ya saben Suscríbanse Que like Comenten Bajo el video Compartan el canal Y los veo en un próximo episodio De Albion Juinza Y los veo en un próximo episodio Y los veo en un próximo episodio